Hola, ¿qué tal? ¿Te has encontrado con el molesto problema de tener bloqueado el operador? No te preocupes, estás en el lugar correcto. En este video, te mostraremos diversas formas de solucionar este inconveniente en equipos iOS, Android y cualquier otro dispositivo celular, como por ejemplo, las tablets que usan tarjetas SIM. Así que, ¡vamos a verlo! Recuerda, esta información es solo para ser utilizada de manera responsable. Está dirigida a aquellos que tienen un bloqueo de operador restringiendo la red de su equipo y simplemente no cuentan con los documentos necesarios para llevar a cabo el proceso de eliminación del bloqueo de operador. No apoyamos ni promovemos acciones ilegales como eludir la seguridad en dispositivos robados. Es importante respetar la ley y los derechos de los demás. Nuestro video cumple con las directrices y estándares de la comunidad de YouTube. Dicho esto, sigamos adelante. Es importante que tengas en cuenta que los servicios de desbloqueo que mencionaremos aquí funcionan principalmente en países de habla hispana y en los Estados Unidos. Sin embargo, si no puedes acceder a estos servicios o simplemente prefieres no utilizarlos, tenemos una alternativa para ti. Cada semana ofrecemos 250 desbloqueos para usuarios que ven nuestros videos. ¿Cómo puedes participar? Es muy sencillo. Solo necesitas darle me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario de tu email, tu país y con el modelo de tu teléfono, por ejemplo, Samsung S21. Una vez que completes estos pasos, quedarás automáticamente inscrito. Es así de fácil. En este tutorial, te guiaremos paso a paso a través del proceso para que puedas liberar tu teléfono de forma rápida y sencilla. Sigue viendo para descubrir cómo puedes desbloquear tu teléfono de manera segura y efectiva con la herramienta número uno, la cual se llama Safe Unlocks y tiene reconocimiento mundial por ser fácil de usar, rápida y efectiva. Ve a la sección de servicios y elige desbloqueo de operador. Comienza el proceso ingresando tu nombre y correo electrónico. Asegúrate de que sea correcto ya que recibirás toda la información del desbloqueo por correo. Selecciona la marca de tu dispositivo. Ingresa tu número de email y acepta los términos y condiciones. Una vez verificada toda la información, haz clic en Proceder. Serás redirigido a tu orden y recibirás un correo con los detalles del desbloqueo. Sigue las instrucciones para activar tu orden. Te recomendamos ver el video tutorial para entender mejor. Después de completar la activación, recibirás una ID de membresía asociada a tu orden. Ingresa esta ID en la casilla correspondiente y activa tu orden. Ahora solo tienes que esperar el correo de confirmación donde se confirma el desbloqueo de tu dispositivo. Y listo, tu equipo quedará liberado al instante. De igual manera, te mostraremos otras formas éticas y legales para eliminar el bloqueo de operador de tu teléfono. Puedes considerar estas opciones para desbloquear tu dispositivo de manera segura y de manera efectiva. Como primera opción, podrías optar por contactar al operador de telefonía móvil que bloqueó tu equipo en primer lugar. Puedes llamar al servicio al cliente o visitar una tienda física. El operador te guiará a través del proceso de liberación y te proporcionará los pasos necesarios, aunque eso es solo si cumples con sus políticas y requisitos de desbloqueo. Esto puede incluir haber cumplido con el contrato, que no tengas ningún reporte de e-mail en lista negra o haber pagado por completo el teléfono. Además, algunos operadores pueden requerir un periodo mínimo de tiempo desde la compra del teléfono antes de permitir el desbloqueo. Como segunda opción, existen servicios en línea que ofrecen desbloqueo de teléfonos de manera ética y legal. Estos servicios suelen requerir el número e-mail de tu teléfono, que puedes encontrar en la configuración del celular o marcando asterisco numeral 06 numeral en el teclado de marcación. Asegúrate de investigar y elegir un servicio confiable y bien revisado, tal como Safe Unlocks. Si estas alternativas no te llaman la atención, también puedes considerar tiendas de telefonía móvil o técnicos independientes que ofrezcan servicios de desbloqueo de teléfonos. Si decides utilizar uno de estos servicios, asegúrate de que sean legítimos y que cumplan con todas las leyes y regulaciones locales. Gracias por ver el video. Esperamos que esta información te haya sido útil para desbloquear tu teléfono de manera ética y legal. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido útil como este. Si todo funcionó correctamente para ti o si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video.